¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jueves, ya casi fin de semana y por supuesto siempre es bien importante estar al tanto de las condiciones del clima. Y comenzamos con esta imagen que nos envía Satélite para explicarles qué está pasando en nuestro país porque tenemos a una corriente en chorro que está favoreciendo bastante entrada de humedad que proviene del Pacífico como podemos apreciar perfectamente en esta imagen. Este sistema en interacción con la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 33 ha estado generando bancos de neblina desde las primeras horas de este día en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano y bueno este sistema frontal va a continuar manteniendo descenso en los valores de temperatura pero principalmente en las mañanas y en las noches porque es un frente frío débil, es de corta duración por lo que está afectando principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Donde sí va a estar afectando un poco más es en las entidades del noreste, el oriente de nuestro país porque además está interactuando con un canal de baja presión y está manteniendo presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad y todavía hay potencial de heladas en las cimas montañosas del norte y del centro de la República Mexicana. Demos ahora un recorrido en otros puntos de nuestro país donde la paz registra 18 grados, 8 para Chihuahua, en Durango una condición de cielo totalmente despejada que también se está presentando en la Sultana del Norte, la Ciudad de México amanece con 10 grados, Acapulco 25, Oaxaca un cielo muy despejado y entre Tuxla y Mérida los valores van desde los 13 hasta alcanzar los 15 grados. En nuestro estado esta mañana ambiente muy fresco, temperaturas que cambian desde los 11 hasta alcanzar los 14 grados y el pronóstico nos indica que los próximos cinco días en Navojoa vamos a amanecer con temperaturas que van a estar cambiando entre los 8 y los 12 grados. Ya para la tarde las máximas van a estar alcanzando los 29 grados centígrados. En Ciudad Obregón, Sonora vamos a comenzar ya este fin de semana con mucho sol, con una ligera capa de actividad nubosa, una mínima que va a descender a 11 grados y una máxima que va a estar alcanzando los 27 grados centígrados. Y para Guaymas se prevé que los próximos cinco días las condiciones de cielo también muy favorables, bastante despejadas y aquí los valores de temperatura en general van a estar cambiando desde los 12 hasta alcanzar los 25 grados. Un fin de semana muy estable, vamos a estar viviendo en la capital sonorense, podemos ver como las condiciones de cielo van a cambiar de mayormente despejadas a totalmente soleadas. Mañana amanecemos con 11 grados y la máxima va a estar alcanzando 26 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto venguante, salida de la luna 5 horas con 24 minutos, puesta 4 horas con 3 minutos. La salida del sol se registró a las 7 con 10 de la mañana y la puesta se prevé a las 17 horas con 53 minutos. Me dio muchísimo gusto saludar los que tengan un excelente jueves.